Buenas, hoy estamos en Demon Links, bueno para mostrar un método para que nuestros Digimons sean un poco más fuertes, bueno pues en que consiste este, es que como podemos ver en nuestro ayuntamiento, aquí vemos todas las estatus de nuestros Digimons, por ejemplo agarramos a Lilamon, que como vemos, este estatus de aquí es, de Friendship, como vemos en todos los juegos de Digimon, tenemos que generar cierta amistad con nuestros Digimons, si tenemos ciertos beneficios, pues aquí no es la excepción, aquí como vemos tenemos 210 que es el máximo y lo que llevamos son 51, pues de que va esto, pues bueno, básicamente tenemos 50 niveles de los cuales nuestro Digimon sube su estatus en cierto rango, pero bueno, estos, esto de Friendship, sube nuestro Digimon, cada 30 va a subir aún más sus estadísticas, todas sus estadísticas estas, la sube aún más, cada 30, o sea, de 210 son 7 veces en total las que tiene que subir sus estadísticas, cosa que está muy bien la verdad, les voy a dejar un screenshot de, por ejemplo, como mi Digitamamon ya tiene todas las estadísticas, la 210 y como sube, ¿no? ahora 7 veces todas estas estadísticas, pues vaya, la neta es que están muy chulas y todo esto, bueno, pues donde conseguimos puntos de amistad, algunos dicen que es por dándole patatas y todo lo demás, lo que sí estoy seguro es que al inicio de cada día nuestro Digimon, cuando damos click, le aparece una carita feliz y es cuando genera un punto de amistad con él cabe recalcar que solo los Digimons que estén en el equipo 1, estos, en el equipo 1, son los que se van a mostrar aquí pero pues bueno, ¿cómo conseguimos los puntos de Digimon? los puntos de amistad, pues haciendo estas cosas, como sabemos hace poco, hace como dos días subieron del área 15 al área 19, cosa que no dan, este, drops de los básicos todavía que son los que hemos visto, que es el, los tipos de Digimons, no son bastantes, pero pues como siempre el rojo está bien pesado y por último se queda el agua, bueno, yo lo hice con este, y como vemos aquí este, bueno, dice el jefe y todo y bueno, pues el líder, el que está aquí, es el que va a recibir al final 3 puntos de amistad incluso aquí lo podemos ver, es este el que tenemos de amistad y los demás recibirán un punto de amistad, si es que quedan vivos al final de la batalla, es como generan experiencia y así los conseguimos, la verdad, no sé, aquí no nos dan puntos de amistad en estos diarios así que, si quieres subir la amistad con esto no te va a funcionar, tenemos que repetir estos la verdad, no sé si podamos traer niveles bajos, pero pues solamente es con esto y no olvidéis que tenemos que hacer también nuestro equipo del 1 no, nada, también, este que nuestro equipo 1, pues cambiarlos por todos nuestros Digimons, al menos una vez al día los que queramos subir, los que más nos interesen también, que en este caso, pues en este equipo de Digielfas son estos 3 le damos a la casita y ya cambian los Digimons y como vemos ahí está, subió uno subió una de amistad y este también subió una de amistad así tenemos que ir haciendo con todos nuestros Digimons o jugar estas, como se les haga más fácil de igual manera, este, les dejo un screenshot también de lo que es como al final agarrar los puntos de amistad y pues bueno esto ha sido todo, espero les sirva cosa que sí les va a servir con el Advent Event que es el de la Mega si es que no los han podido matar en dificultad difícil y nos vemos hasta la próxima que es el de la Guerra y la que se desee 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 por ser